Siempre somos chicas, bueno yo voy a tomar mi lápiz blanco de mi y voy a marcar lo que es como una venda que ella utiliza en la frente, que voy a utilizar la piel blanco porque me hace mucho más fácil, luego con una pintura amarilla voy a pintar la venda en mi frente, esto me tocó retocarlo como dos veces porque la pintura está un poco clarita así que me tocó hacer una línea más oscura luego voy a tomar un delineador bien finito y voy a hacer la ceja así bien arqueada, así la tengo yo también pero con este crayón lo vamos a hacer así para que se vea como caricatura porque eso es lo que estoy tratando de hacer vamos a rellenarlo muy bien y de igual manera vamos a hacer las dos cejas iguales voy a tomar el mismo delineador y voy a delinear un delineador un poco grueso, no mucho y vamos a hacerlo cortito porque así ella no tiene como los ojos muy muy un delineador alargado solo cortito, tampoco no tiene una pestaña así como que digamos solamente en las equinitas como van a ver que la voy a hacer a ratito luego voy a tomar el mismo delineador nuevamente después que ya se movieron en el miel de agua lo que hice fue que me rellene con un lápiz blanco por dentro voy a hacer la nariz para simular como que se vea más caricatura con el delineador voy a hacer unas pestañitas, no decidí usar unas pestañas sino que me las dibujé porque yo me inspiré en una muñeca luego con este lápiz blanco voy a dibujar los labios para que sean como unos labios bien mascaritos y así como si fuera de muñeca como lo digo fue una muñeca así como dibujada que estoy haciendo así que así se mira a sus labios y solamente es como la partidita por dentro blanco y luego ya la otra parte de los labios la utilicé un labial rojo y al borde estoy como un delineado con un delineador negro de punta bien finita para que se vea unos labios de caricatura esto es bien fácil chicas solamente al paso lo hacemos y es bien fácil ahora voy a tomar un lápiz negro para poder dibujar lo que es como el cuello que se vea como un cuello como mas delgadito mas finito y luego voy a dibujar como lo que viene siendo supuestamente como un fuera un poco de mi pecho así como una brusita esto tambien lo hacemos con cuidado no importa que haya algun errosito que luego se puede corregir como es un lápiz por eso estoy utilizando un lápiz lo marcamos y como ven ya en la parte de arriba del cuello ya yo pinte de negro para que esa parte se vea mas oscura con mi pelo tambien ahora voy a tomar este este delineador y es un delineador bien bonito que se me trae y como ven con esto lo que voy a hacer es remarcar nuevamente para que se vea mas oscuro y esto tambien lo hacemos con mucho cuidado retocando cada vez que necesitemos ahora con un lápiz rojo voy a dibujar esta parte y luego ya lo que hago es rellenarlo como van a ver a ratito como ven yo de verdad lo estoy haciendo tranquila sin mucha prisa con paciencia ahora lo que estoy utilizando es una sombra negra y lo que estoy haciendo es hacer como sombrear para difuminar y eso va a hacer que se vea como como si fuera realmente pintado no? que eso es el efecto que yo quiero conseguir tambien vieron ya que con la pintura roja ya tambien rellene lo que estaba marcando con el lápiz rojo esto lo difuminamos asi como no tiene que ser como en orden sino como asi como de repente sin desordenadito para que no se vea tan perfecto tampoco en la parte del cuello tuve que retocar de nuevo porque ustedes saben este moviendo el cuello para aca y para alla un poco se me cogio la pintura porque había olvidado ponerle sombra negra para poder sellar asi que al final eso es lo que hice retocar de nuevo entonces como ven ahora estoy utilizando el sellon blanco para tapar un poco mi tatuaje ya que el tatuaje tiene mucho color y para que agarre bien la pintura tambien pueda tapar bien el tatuaje este esto es lo que hice taparlo con el sellon blanco de mix como ven estoy ahora pintando con la pintura amarilla y esto tambien lo hacemos con cuidadito luego al final no importa que no pasamos un poquito porque luego con el delineador negro podemos retocar nuevamente las lineas negras como ven chicas esta terminado aqui el maquillaje espero que la haya gustado no olviden de seguir mirando y suscribirte a mi canal las quiero mucho un besito y que dios me la bendiga bye